Saludos Mauricio, compañeros, muy buena tarde. Un Luis Fernando Tena con bastantes dudas para el cotejo de este día sábado. Fernando Beltrán, JJ Macías, Alexis Vega, que han estado entre algodones y los han estado tratando de cuidar. Mañana se define si al menos pueden realizar el viaje estos tres jugadores para el enfrentamiento contra los felinos. Por otra parte, una de las alternativas viables para el duelo después de lo que mostró Madueña contra San Luis es que Antonio, el pollo briseño, juegue como lateral derecho. El enfrentamiento ante el equipo de los universitarios. Escuchemos justamente lo que dijo el pollo el día de hoy. Pues no sé si se motive más o no. Creo que todos los equipos se motivan un poco más de lo normal. Yo lo he visto, te lo juro, yo ya jugué en varios equipos aquí en México. Y cuando juegan contra Chivas, ya desde antes ya van, empiezan a sacar entrevistas de los equipos todos. Y empiezan a hablar de Chivas, de Chivas, de Chivas, de Chivas. Y todas las semanas se habla del equipo con el que va Chivas y de ellos. Como que les dan más enfoque, los estadios están llenos. No siempre los llenan los equipos y cuando va Chivas se llenan. Y es lo bonito, así es como empiezan las rivalidades importantes, ¿no? Con partidos importantes de finales en finales que te dejo fuera. Y así es como puedo empezar una. Creo que sí se puede decir que hay un poco más de tensión y los focos. ¿Por qué? Porque Tigres es el equipo de la década y Chivas es el más grande fútbol mexicano. Chivas es el más grande del fútbol mexicano. Lo dice un canterano del Atlas. ¿Perdón? Héctor, 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 por favor. A ver, Jesús, de acuerdo a esas tres dudas que ya mencionabas, que puede tener Luis Fernando Tena y el cuerpo médico del Guadalajara, ¿quién podría ir en lugar de Beltrán? En lugar de Fernando Beltrán, Dieter Villalpando. Digamos que es la competencia directa que tiene Fer Beltrán en esa zona. A menos que quisiera cuidarse un poquito más y entonces dispusieran de Gallito Vázquez para jugar con Chuy Molina. Pero la lógica es, o digamos, la competencia directa es Dieter, pero la otra opción es el Gallo Vázquez. Por izquierda, ¿se mantiene el chicote Calderón si no juega Alexis Vega? Fíjate que fue otro de los jugadores que tampoco convenció mucho al cuerpo técnico, a pesar de que han insistido con él, poniéndolo como volante por izquierda. Y ahí se abre la posibilidad también del canelito angulo. Lo de Alexis, incluso, ojo, porque si Alexis se recupera, hay la posibilidad de que pueda aparecer incluso como nueve. Con él tienen esa alternativa y esa opción. Hay que esperar. Hay mucha preocupación en Chivas por este tema de las lesiones y de las dudas. Y también, con base a ello, lo que pueda mostrar el día sábado. Pero sí, Calderón o Angulo son las alternativas por ahí. Y por lo que decías en un inicio, entonces, Madueña no convenza a Luis Fernando, ¿verdad? No, no les gustó el nivel que mostró contra el equipo del San Luis y ha comenzado a probar con el Pollo Briseño como lateral derecho, que ya lo hizo en la pretemporada cuando enfrentaron al Necaxa. Lo utilizaron en ese sitio. Entonces, tampoco digamos que lo desconoce Luis Fernando Tena, lo contemplaba como posibilidad. Y hoy, con la lesión del Chapo y la baja de juego de Madueña, se abre esa alternativa para que el Pollo aparezca por ahí. Oye, Jesús, entonces, esto me hace pensar que de los seis refuerzos que trajeron, más Macías, que ya era de ellos, y que se gastaron 38 millones de dólares en ellos, que lo decidió Peláez traerlos antes, entre Mariano Varela, como nos explicabas ayer, Mariano Varela, luego Peláez incorporó, y antes a Mauri Vergara decidió todo. Entonces, como que al técnico no le gustan, porque también hay que decir que Hurtado interviene muchas veces en la historia de Tena, ha intervenido en la contratación de jugadores. En este caso, como ninguno intervino, pues no le gusta Alexis Peña, que jugó en Necaxa muchas veces de lateral derecho. Si hoy necesita un lateral derecho, Alexis Peña tiene más experiencia que el Pollo Briseño ahí, para empezar. Luego, pues no le gusta Angulo, no le gusta Calderón, no le gusta Madueña, no le gusta a nadie. Sí, fíjate, con base a la idea original que tenía Luis Fernando Tena, de hecho, podríamos decir que la cantera de Chivas, entre los que ya estaban, los que han surgido, y los que regresaron, como el caso de Macías, se han impuesto al gasto que han hecho. Toño Rodríguez, Tiva Sepúlveda, Chapo Sánchez, Miguel Ponce, Fernando Beltrán, JJ Macías, por nombrar seis del equipo titular que estaba participando con regularidad con los zapatíos. Entonces, sí ha apostado por dar continuidad, por utilizar a los jugadores que están aquí, y hasta el momento los refuerzos no han logrado convencer al flaco Tena. Jesús, buenas tardes. Dos preguntas en una, sé que no se tiene que hacer, pero para optimizar el tiempo. La primera, y sé que mis compañeros van a protestar, porque ya lo han hecho, pero creo que estoy encaminado hacia algo. ¿Por qué no estamos hablando de que el puesto de Luis Fernando Tena se tambalea con todas las herramientas que le dieron? El equipo no camina, no funciona, y yo te lo pregunté, si te acuerdas, desde antes de que empezara el torneo. Esa es la primera. Y la segunda, ¿en dónde estás? Porque me extraña que el equipo más importante, como ellos se llaman, de México, ¿no te dieron un espacio en el que la prensa pueda tener un lugar más eficiente para su trabajo? ¿Pasan los autos detrás de ti? ¿En dónde estás? ¿Por qué el Guadalajara no le brinda facilidades a la prensa para hacer bien su trabajo? Ahí es en la MLS, acá en la calle. Es una pregunta legítima, me parece. Saludos, saludos. En la América, en la Azul, donde sea, por Dios. El señor está haciendo su trabajo y tiene que estarse cuidando de que no lo toque un auto. Acostumbraste al Galaxy y al LAFC. Es que es la Liga Bananera acá. Saludos, Mauricio. Buena tarde. Mira, contestando a la segunda pregunta, no sé, digo, en realidad desconozco. Siempre hemos estado aquí. Hay que hablar con la Mauri. Es compleja la situación porque está la calle atrás, pero bueno, no pasa absolutamente nada en ese sentido. Y con respecto a la continuidad de Luis Fernando Tena, mira, hasta ahora todo está tranquilo. Pero reconocí el propio Tena que el juego del sábado sí pudiera comenzar a meter cierta presión. Tena se avala o se respalda en los números de... Está invicto, no ha perdido todavía en el certamen, más allá de que ya quedó eliminado el torneo de Copa. Y también con el crédito que le dio el cierre del torneo anterior. Este sábado puede marcar un parteaguas porque este sábado puede marcar un parteaguas porque si el resultado evidentemente no se da, Chivas saldría de la zona de Liguilla y entonces sí comenzará la presión para el flaco. Ahora, Jesús, te saludo con mucho gusto. Yo también, yo... Mira, yo creo que a Ricardo Peláez esta vez no le va a temblar el pulso como le tembló. Bueno, no sé si le tembló o no le tembló. Sí, con Caixillas. En Cruz Azul, contra Cruz Azul. En Cruz Azul cuando tenía a Pedro Caixinha y tenía que hacer un movimiento y no lo hizo. Porque finalmente Tena no es un hombre que ha traído Ricardo Peláez. Y enseguida estoy seguro, Jesús, si no es que han aparecido ya, a lo mejor tú estás más enterado que nosotros de esto, y te lo pregunto, si no han aparecido ya algunos nombres en el horizonte de este Guadalajara, a lo que mencionaba Mauricio, a la posibilidad de que las horas de Tena se extingan y de que el Guadalajara necesita un plan B como un equipo grande. Saludos, David. Buena tarde. Mira, efectivamente no fue Ricardo Peláez quien trajo a Luis Fernando Tena. Sin embargo, en consenso con Amaury Vergara lo ratificaron y le dieron contrato por año y medio. En teoría, él tiene garantizado este torneo y los dos que vienen. En teoría, porque sabemos que en el fútbol los contratos no se respetan siempre. El tema del plan B, las alternativas que tenía en mente Ricardo Peláez antes de elegir a Luis Fernando Tena, todas están ocupadas. Diego Alonso con el Inter de Miami, Antonio El Turco Mohamed con Rayados y el caso de Memo Vázquez con el equipo de San Luis. Entonces, a partir de ahí, por ahora insisto, está tranquilo. Desconozco si hoy en día en la mente de Ricardo hay alguien, pero sus tres grandes apuestas que tenía antes de arrancar este torneo, a la fecha tienen equipo. ¡Gracias!